¡Hey muy buenas! Hoy estamos aquí en Minecraft para ver un nuevo tutorial. Sí, hoy voy a explicar cómo hacer una mina artificial. Ya en el anterior vídeo, el de las vagonetas, mucha gente me pidió cómo hacer una mina artificial por mensaje privado de YouTube. Y bien, pues voy a explicar cómo hacerla, es bastante sencillo. Hay muchos métodos de hacerla, yo voy a explicar el mío y el que más me gusta a mí. Y bien, antes de nada tengo que decir que en breve se acerca el especial mil suscriptores porque lo tengo ya casi todo preparadito. En breve lo publicaré cuando tenga los mil, así que era como un poco de spoiler para daros ahí ya un poco de... ¿Qué será? De intriga. Y bien, voy a empezar a hacer este tutorial. Es muy sencillo, yo usaré estos objetos que es un poco de cobblestone para hacer puente o si encontramos una mina para atravesarla o tapar. Un pico, en este caso le tengo una eficiencia 5 para ir más rápido, básicamente para que el vídeo dure menos y no esté todo el rato picando. O vosotros sabéis un pico de metal, o uno de... Recomiendo de llevante no porque si no lo gastéis bastante, pero un pico de metal está bastante bien y todo eso, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a hacer como una especie de mina, así, ¿vale? Rompemos este bloque, este y este, así todo el rato, ¿vale? De manera que vamos a hacer una escalerita. Y recomiendo pulsar F3, la tecla F3 que hay arriba. Si no funciona, debéis de pulsar la tecla desbloquear para desbloquear las F4 y todo eso, ¿vale? Las teclas F. Y vamos a ir así con el F3 abierto, ¿vale? Como podéis ver hay una coordenada, bueno, hay una letra que pone Y, ¿no? Y y ahora mismo pone 55. Ahora voy a cuando bajo otro bloque, 54, esa es la altura de Minecraft, ¿vale? Por si no lo sabíais. Y habrá mucha gente que sepa lo que es, pero que por si acaso. Esa es la altura de Minecraft, ¿vale? Para ello, para hacer una buena mina artificial hay que bajar al nivel 12, ¿vale? Que es como casi la profundidad donde hay lagos, lagos, lagos de lava, ¿vale? Sí, he pronunciado un poco mal, pero bueno. ¿Por qué ese nivel? Porque a ese nivel es donde más minerales hay de todo el juego, ¿vale? Es muy fácil encontrar minerales. Yo tengo que decir que en su experiencia he encontrado muchos diamantes en esa profundidad. Solo paciencia y estar picando. Si sabes hacer una buena mina artificial, en breve encontrarás muchos diamantes de esta manera. Ya que en esta coordenada es donde están más ores y no solo encontramos diamantes, sino también redstone, metal, todo eso, ¿vale? Muestra así, estamos por la coordenada 30. Así está la coordenada 12, ¿vale? ¿Recuerdan la coordenada 12? Bueno, sí, también vale la 11 y la 13, pero que yo os recomiendo la 12. Mira, vamos a encontrar una mina. Vamos a intentar atravesarla. Si encontramos una cueva, pues la podemos explorar. O como yo voy a hacer ahora, voy a hacer sortearla por aquí, por el lateral. Voy a pasar por arriba. Como si que no hubiera pasado por ella. Vamos a continuar por aquí. Si un poquito. Y ya por aquí. Vale. Hay que... Vale. Aquí tengo un pequeño problema, ya que esto es una mina. Así que vamos a girar. Y por aquí vamos a continuar bajando, ¿vale? Esto depende de cada uno. ¿Os puede tocar una mina? ¿No os puede tocar una mina? ¿Vale? Eso depende de la probabilidad de Minecraft. Estamos en el 20. 19. Estamos a punto de llegar al 12. 17. 15. Como vemos, aquí ya hemos encontrado 14. 13 y 12, ¿vale? Estamos en el 12. Ahora, ¿qué hay que hacer? Primero vamos a hacer un largo túnel. De unos 20 bloques, yo diría, ¿vale? A ver, vamos a poner... Esto ya lo puedo quitar, ya que... Esto vamos a ir iluminando. ¿Vale? De esta manera, ¿vale? Ya tengo un bastante túnel, bastante largo. ¿Y qué hay que hacer? Cada tres bloques hay que hacer una paralela, ¿vale? Es decir, empiezo aquí y hago un túnel por aquí, ¿vale? De esta manera hasta cuando me aburra. Como podemos ver, aquí encontré un redstone. Si tengo suerte y os encuentro diamante, para que digáis que se puede encontrar diamante. De esta manera, así, ¿vale? Paralelas. Como podemos ver, estamos haciendo como rastreando toda la coordenada. Por aquí. Estamos rastreándolo todo. Y aquí, pues, continuaríamos. Otras... Otro montón hacia allá. Un número, pues, no se puede saber, ¿vale? Porque... Eh... No se sabe. Es decir, hasta que os aburráis de ir hacia acá, ¿vale? Cuando veáis que no encontraréis nada, pues cambiáis de sitio, ¿vale? Como podemos ver, aquí ya encontró metal. Está bastante bien. Bastante metal. Aquí continúo, continúo, continúo. Vale, pues hasta aquí, ¿vale? Y así hacemos las paralelas. Y ahora empezamos a hacer paralelas cada tres bloques, ¿vale? Es decir, contamos uno, dos, tres, aquí, ¿vale? Hay tres bloques aquí y aquí haríamos otra. ¿Por qué? Porque los minerales de Minecraft son en 3D, ¿vale? Nunca va a haber minerales en dos dimensiones. Es decir, que no tenga una dimensión. Es decir, que o no suba para arriba, o que no salga hacia un lado, o que no vaya hacia enfrente, ¿vale? No sé si lo llegaréis a entender, ¿vale? Pero bueno, al ser tres bloques, es decir, va a seguir o el mineral por este lado, o por este lado, o no lo vamos a encontrar enfrente, o por arriba, o por abajo, ¿vale? Es decir, que es una manera muy fácil de encontrar minerales. Y así todo el rato, ¿vale? Vamos a hacer así paralelas. Hasta que encontremos por los minerales. En este caso, pues llevo así un poco de iron. No voy a coger todo, porque esto no es una serie ni eso. Esto es para que lo veáis, por aquí encuentro carbón por el suelo. Como veis, estoy encontrando muchos minerales sin encontrar mina ni nada. Bastante útil. Yo continúo así. Y cuando nos aburramos un poco de... Ya, es decir, yo estoy haciendo esto porque es un vídeo. Pero esto nos podemos mover todo lo que queramos, ¿vale? Es decir, que... Esto podemos estar así media hora picando hacia ese lado, y cuando nos aburramos, volver, ¿vale? Esto no hay que hacer exactamente igual como lo hago yo. Lo que hay que hacer exactamente igual es lo de los bloques, ¿vale? Es decir, cállate los bloques. Si no se hace eso, pues puede que no encontremos tantos minerales o que no se nos salten, ¿vale? Es decir, que puede que... Algunos minerales no los tengamos a encontrar, ¿vale? De esta manera vamos rastreando toda esta coordenada. La coordenada 12. ¿Vale? Es bastante sencillo. Puede parecer muy aburrido, pero que... Luego los beneficios que ganamos es bastante... Bueno, también al ser una mina artificial podemos hacerlo de la vagoneta. O sea, imaginaos. Aquí yo hago la estación de carga. Y por otra vía hago... Llego a mi casa y pongo ahí la descarga, ¿vale? Y yo lo cargo todo aquí. Y en vez de subir todo esto, que tardía un montón, lo pongo todo aquí y lo subo. Y ya está, no tiene mucho más misterio. Cuando llegamos a esto, otros tres. Uno, dos, tres. Aquí. Y aquí picaremos otros bloques para allá, ¿vale? ¿Qué más beneficio tiene esta mina? Mira, no aparecen mobs. Es decir, como estamos todo el rato iluminándolo, no van a salir mobs por los laterales. Así que está bastante bien para que no salgan enemigos. Ya sí que si vamos iluminando todo bien, no van a salir. ¿Qué más cosas tiene? Es muy eficiente. Como podemos ver, aunque gastemos mucho pico, es muy eficiente porque vamos rastreándolo todo. No nos escapa ni un mineral. Ni arriba, ni abajo, ni los laterales. Ya que este método es muy efectivo. Y mira, aquí hemos encontrado redstone. ¿Y cuánto llevaremos de vídeo? Cinco minutos, creo. Picando, claro. Mira, aquí hemos encontrado oro. A ver si encontramos diamante para que veáis que... Que no es broma, que aquí se puede encontrar mucho diamante. Porque así, un glitch en Minecraft, se puede encontrar mucho diamante de esta manera. A ver, vamos a continuar esto. Vamos a continuar así un poco. A ver si encontramos diamante, por casualidad. Pero también esto depende de la probabilidad. Y bien. Aquí hemos encontrado oro. Creo que voy a seguir picando y le voy a poner a cámara rápida. Para que veáis que no hay cortes y le veáis... Has puesto diamante con creativo. No, ¿vale? Lo dejo aquí y lo pongo a cámara rápida. Venga. Vale, acabáis de ver. Ha pasado pues tres minutos desde que he puesto la cámara rápida. Hemos encontrado aquí diamante encima de la A. Para que veáis que la probabilidad no falla. Y que nos aparezca en este lado porque... Aquí hay otra. O sea, aquí hemos continuado. Aquí hemos parado. Pero que si hubiéramos continuado. Imaginais que esto continuaba. Pues el diamante nunca se nos va a escapar, ¿vale? Porque aparecía en el otro lado del túnel. Y como podemos ver, habría aquí... Vale, he perdido algunos diamantes. Pero bueno, que me da igual porque esto no es una serie. Ni estoy jugando en survival. Habría conseguido pues... Seis diamantes, creo. Que no está nada mal. Seis diamantes así minando sin buscar. Y bueno, este es el método de la mina artificial. Bien, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado este tutorial de cómo hacer una mina artificial. Recordad, si os ha gustado este vídeo podéis darle al like y favoritos. Y recordad suscribiros al canal para mantenerme... Bueno, para mantenernos informados de todo lo que hago en mi canal. Ya sean vídeos, tutoriales, restos, mods, etc. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Y hasta otra. Adiós. Gracias por ver el video.